Crónicas Marcianas es la historia de los americanos que viajan en cohetes al planeta rojo, Marte. En 1999 llegan allí tal y como son, con sus ganas de ver a los marcianos como monstruos, con su lógica y sus ciencias llenas de verdad, con la cerveza y las salchichas en cada esquina, pero en poco tiempo destruyen una raza y una cultura sutil, preciosa, que no alcanzan a ver, ni mucho menos comprender, porque su forma de vivir lleva a un afán que, como el virus, invade todo hasta hacerlo pedazos. Ya habrá tiempo para que las hojas del New York Times volarán arrastrándose por los solitarios y grises fondos de los mares de Marte. Jorge Luis Borges nos dice que Ray Bradbury nos regaló en forma de libro una historia fantástica que habla de Marte, pero en últimas nos está compartiendo las largas tardes de domingos vacíos y ese tedio americano de los cincuentas y la soledad de la humanidad en medio de tanto progreso. Ray Bradbury, gracias por ayudarnos a leer y entender la estructura compleja del futuro, eso que hoy llamamos presente. Classific. No se pierde. No es treasure. No es receive.